Probamos un nuevo restaurante en Barranco llamado M, comida peruana contemporánea que presenta unos platos deliciosos. Además el restaurante es muy bonito, con unos ambientes llenos de arte y de creatividad. Es una carta corta y muy bien trabajada. Además tiene una barra y unos cócteles también muy buenos. Partimos por una copita de vino blanco francés y un cóctel llamado Amelie 37 soles, preparado a base de ron. Unas conchas de abanico con leche de tigre amazónica y chimichurri de culantro. Navajas a la plancha, emulsión dashi y salsa XO. Tiradito Nikkei, pesca curada, ponzu atigrado y palta tatemada. Y unas buenísimas gambas de mantequilla en curry rojo. Luego dos fondos, una pesca del día asada de 48 soles. Al curry madras, conchas a la brasa y plátano malcochado. Ravioles de castañas y o caramelizado salsa de gorgonzola dulce de 65 soles. Y una tarta de queso con beterraga y reducción de vermut a 25 soles. Increíble la nueva propuesta de Eme. Suscríbanse para las mejores recomendaciones astronómicas y experiencias del Perú.